El Centro de Mando Móvil El Centro de Móvil lleva las tareas operativas de las corporaciones policiales al siguiente nivel al incorporar en un vehículo un centro de comando con las funcionalidades y conectividad de un C4. Integrado con los más avanzados elementos tecnológicos, permite las funciones de vigilancia, monitoreo, así como tareas de comando en sitio con los siguientes componentes. Un chasis reforzado que soporta una carrocería con paneles laterales que se expanden para desplegar a una sala de crisis en su interior. Exterior equipado con seis lámparas de 2.200 lúmenes, generadoras de una potente iluminación nocturna, así como dos faros operados remotamente con giro de 360 grados. Esteba eléctrico multimodal autónomo que puede ser alimentado por distintas fuentes. El concepto de su diseño es ofrecer siempre energía eléctrica automatizando lo más posible el proceso de recarga de la batería con el fin de evitar el ruido del generador, que está ubicado en un compartimento externo aislado. Cuenta con un site integrado con un servidor con capacidad de albergar el software y las bases de datos necesarias para la operación, tres switches POE con un total de 40 puertos, un roteador 4G satelital, un grabador digital de 16 canales con inteligencia artificial de aprendizaje profundo que permite detectar reconocimiento facial, TAC-REPUVE y placas. Cuenta con la opción de adicionar listas negras y blancas de personas y vehículos que pueden sincronizarse con el servidor de video del centro de mando estatal o municipal a través de una VPN. Todo el vehículo cuenta con cableado estructurado permitiendo la comunicación de datos entre todos los componentes de la unidad. El centro de monitoreo cuenta con dos opciones de comunicaciones, satelital y 4G, que, en su caso, se intercambian de manera automática evitando la interrupción de la conectividad. Está equipado con cinco cámaras exteriores para la visión del perímetro y dos al interior de la unidad, capaces de realizar reconocimiento facial hasta un rango de 12 metros. La parte trasera del vehículo cuenta con dos mástiles telescópicos integrados por dos antenas para lectura del RFID tipo panel con un alcance de hasta 20 metros, dos cámaras LPR especializadas en la captura y reconocimiento de placas, dos cámaras PTZ para videovigilancia y detección de personas a larga distancia, capaz de hacer seguimiento de objetos y mantenerlo enfocado hasta que salga de su alcance. Dos cámaras térmicas para la ubicación de personas ocultas o detección de posibles incendios. Dos switches POE de 11 puertos cada uno. Al interior del vehículo hay dos estaciones de trabajo equipadas con monitores de 27 pulgadas, además de una mezcladora de video cuya función es mostrar en pantalla las fuentes de video requeridas para la vigilancia y la toma de decisiones. El área central es la sala de manejo de crisis y está integrada con un monitor de 55 pulgadas con un soporte retráctil que incorpora un equipo de videoconferencia con una resolución de 4K, una mesa de trabajo con micrófonos y bocina, una laptop de uso rudo con el software necesario para la operación, un teléfono IP el cual puede realizar llamadas a través del conmutador del centro de mando estatal o municipal utilizando el enlace satelital, antena HDTV para monitoreo de noticieros locales, un sistema de videoconferencia con cámara de 180 grados y bocina central con micrófonos. Por medio de la laptop es posible tener conferencia hasta con 6 personas sentadas en la mesa de trabajo. Además de lo anterior, el centro de mando móvil cuenta con un dron para vigilancia aérea con las siguientes características. Autonomía de vuelo de 55 minutos, cámara panorámica de 12 megapíxeles, cámara de 20 megapíxeles con zoom óptico, cámara térmica y sensor láser para medición de distancia, rango de transmisión de datos de 15 kilómetros, sensores de dirección y posición, seguimiento de personas o vehículos, sistema intercambiable de baterías que permite una operación ininterrumpida por horas. Para comodidad de sus ocupantes, el vehículo cuenta con aire acondicionado y frigo bar, además de equipo de seguridad como chalecos reflejantes, cascos, impermeables, botiquín de primeros auxilios, conos de seguridad, gel antibacterial y mascarillas. El centro de mando móvil le permitirá llevar la operación policial, el monitoreo y la vigilancia a cualquier punto de su jurisdicción, con la capacidad de utilizar información de bases de datos y monitoreo en tiempo real para la toma de decisiones críticas, además de vigilar áreas conflictivas y dar seguimiento a eventos extraordinarios. ¡Gracias! ¡Gracias!